A partir de la expulsión y de jugar con uno menos iba a ser complicado, pero siempre tienes la esperanza. Yo creo que ha habido alguna opción, sobre todo al final en un balón parado, un par de balones parados. Se ha puesto complicado, se ha puesto complicado. Es un partido de pocas ocasiones y evidentemente a nosotros, pues la expulsión nos ha condicionado mucho el partido. Sabíamos de antemano que si éramos capaces de tener el balón y de hacerle correr a la Ponce Arradina, pues sí van a tener problemas porque sabemos que es un equipo con grandes exigencias y que venían de tres derrotas y que eso siempre hace que el equipo esté un poquito más tenso. Pero bueno, nos ha marcado un balón parado y la verdad es que yo creo que el partido ha sido igualado. No has pasado puros en el momento, hemos hecho el gol, hemos tenido opciones de hacer algún gol más. Y yo creo que es para estar satisfecho. Lo más importante era ganar. Yo creo que el equipo necesitaba la victoria, además sobre todo con los resultados que se habían dado en la jornada de ayer y hoy. Y bueno, yo creo que era muy importante. Como decía, esta victoria nos permite otra vez estar en playoff. El equipo ha pasado un momento muy malo y creo que hoy ha sido capaz de jugar en el campo con tranquilidad, con personalidad. Y eso es lo más importante para mí, que el equipo esté tranquilo, esté arropado con su afición y sume esta victoria que creo que era muy importante. Los cambios los hago yo y acertados y equivocados. Siempre busco el beneficio del equipo. La segunda parte creo que el balón ha sido totalmente nuestro. Hemos tenido ocasiones, no hemos pasado ningún apuro y me parecía oportuno no hacer ningún cambio. Creo que el equipo estaba respondiendo bien, se encontraban frescos. Como digo, tenías ocasiones. Estabas dominando totalmente el juego. Y a veces los cambios hay que hacerlos como un objetivo, no por hacer. En este equipo lo más importante para hoy era conseguir los tres puntos. Y como digo, el equipo estaba respondiendo bien y no bien necesario. Al final hemos hecho algún cambio con vistas también cerrando el partido. Y bueno, para alentar lo que decía antes, conseguir la victoria. Necesitábamos para coger un poquito de confianza. Además, yo creo que ha habido momentos de buen fútbol, de buen juego. Y yo creo que como decías, lo importante era eso, la victoria. Y ahora tenemos otro partido en casa y a ver si podemos encadenar otra victoria. Al final también hemos sufrido un poquito por no haber sentenciado el partido. Pero bueno, yo creo que ahora mismo, en la situación que estábamos, está claro que para ganar íbamos a tener que sufrir un poquito al final. Si bien es verdad que tampoco han tenido ocasiones claras. Pero bueno, quizá un poquito eso ha generado un poquito de desconfianza. Él no haber conseguido meter el segundo gol y entra un poquito esos nervios. Porque quieres que acabe el partido y llevarte los tres puntos. Puedes aportar al equipo un golín que al final te da tres puntos. Pero la verdad es que hoy el trabajo del equipo ha sido impresionante. No hemos encajado goles que para nosotros hoy era imprescindible. Y tres puntos que nos vienen muy bien. El vestuario está venido arriba. Hemos sacado un partido que a priori era complicado. Sabíamos que las cosas en cuanto no fueran muy bien, pues la jurada quizás nos iba a reprochar un poquito. Pero esto hay que seguir. Estamos todos juntos con el míster, con el otillero, con el delgado. Falta aquí. Aquí somos una piña y la verdad es que tenemos que armar todos para el mismo sitio. Bueno, cuando las cosas no van todo lo bien que quieres, pues siempre hay un poquito más de tensión y nerviosismo. Pero bueno, yo creo que ahora mismo tenemos que ganar los partidos como sea. Jugando bien, jugando mal, hay que ganar como sea. Y bueno, hoy lo hemos hecho. Que yo creo que hemos podido tener un resultado más abultado. Hemos tenido oportunidades para marcar algún gol más. Pero bueno, al final 1-0 nos vale también. La Deportiva se reencuentra con la victoria, pero recibe otra pitada. Ni la victoria calma los nervios, dice la crónica. En los digitales, Viadero salva un matchball en Vierzo Deportes. El Vierzo Digital, la Deportiva vence 1-0 a la Real Sociedad B y regresa a los puestos de promoción. Vierzo Diario, un gol de Nacho, devuelve a la Deportiva a la zona de promoción. En Info Vierzo, año nuevo, vida nueva. ...de goles, mientras que el conjunto, el segundo clasificado, la Cultural, perdía 3-1 en Bilbao. Y el tercer clasificado, el de Monano, pasaba del empate en Pontevedra. El cuarto, Zamora, empataba también en La Coruña, por lo que la Deportiva accede a la cuarta posición. Ahora está a nueve puntos del líder de Real Unión Club, al que visita dentro de dos semanas en el Estadio Ungal. Y a seis de la Cultural Leonesa, de la tercera plaza, está a dos puntos. Por detrás viene el Guijuelo, a un punto de la Deportiva. El conjunto chacineros que juega en el Toralín el domingo a las 5 de la tarde en el inicio de la segunda vuelta. También a un punto de la Deportiva de Zamora. Y el Baracaldo Club de Fútbol, el de Bilbao Athletic y el Ciudad de Santiago, están a tres. Y el Pontevedra ya es décimo con 27 puntos. Los mismos que el Racing de Ferrol, que cayó en guarnizo ante el Real Racing B por tres goles a cero. Lugo, máximo goleador ahora de la categoría, tras ganar en Luanco 0-5. El dúo décimo con 26 puntos, los mismos que el Stor River. Real Club Celta de Vigo B, 23 puntos. El décimo cuarto, décimo quinto el Real Club Deportivo B. En el puesto de play-out se mete la Real Sociedad B con 19, los mismos que el Real Racing B, que a pesar de su derrota sigue en puesto de descenso. Igual que el Real Sporting, el Club Marino y el Real Valladolid. Ve estos dos conjuntos con un partido menos disputado, el que juegan el 21 de enero entre sí en el Estadio de Miramar.